Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Si eres nuevo a este canal, bienvenidos. No se les olvide suscribirse. En este video les voy a enseñar prendas básicas que toda mujer debe de tener en su armario. Seguramente tú ya tienes algunas de estas. No les estoy diciendo que necesitan todas estas prendas, pero sí definitivamente algunas porque estas son la base, son la fundación de un look bien puesto, bien armado. Y bueno, si están interesados, por favor sigan viendo. Número uno, unos jeans azules. Muy bien, pues empezamos con nuestra primera prenda básica y eso es un jean. Pueden ser unos jeans a la cintura, bajitos. Como ustedes más se sientan cómodas, este y yo acabé de comprar estos y me encantan. Estos me llegan a la cintura y estos me llegan más o menos al tobillo, pero lo que a mí me encanta hacer cuando me pongo jeans es de subirlos para que se vean un poquito más fashion. Seguramente muchos de ustedes tienen el skinny jean, estos también son... Estos también son a la cintura y pues estos son ajustaditos y creo que muchas mujeres somos fans de estos porque este tipo de jean resalta nuestras curvas. Número dos, pantalones negros. También les recomiendo unos jeans negros. Obviamente el negro es un color súper, súper básico. Estos se pueden poner... Estos se los pueden poner con lo que sea, con cualquier blusa, con cualquier sudadera, con lo que sea. Se va a ver súper bien y todo le va a quedar. Absolutamente todos. Estos son unos skinny jeans a la cintura. Sorpresa. Este, recuerden, si no les gusta a la cintura, pueden hacer a la cadera si quieren. Les recomiendo la cintura porque siento que se ve una mujer más sexy y aparte que está la moda tener las cosas a la cintura y siento que esta moda no se va a ir por un buen tiempo porque ya lleva tiempo. Y creo que aquí va a seguir. Tengo unos pantalones negros que son de vestir. Igual lo que me gusta hacer es enrollarlos de la parte de abajo y eso hace que se vea súper bonito. Bueno, es un estilo que a mí me gusta también, que es como un estilo medio japonés, depende de cómo te lo pongas. Y bueno, sí les recomiendo que compren por lo menos un par de jeans negros, que sean a la cintura o a su estilo, como lo prefieran. O pueden conseguir uno de vestir, mallas negras o otra cosa que me encanta para las personas que no les gustan los jeans o las mallas son los... No sé cómo se le dice a este tipo de pantalones, pero esto es como que más sporty, este, deportivo. Se ven tan bonitos, este, y son tan, pero tan cómodos. Créanme que estos los he usado por muchísimo tiempo. Creo que ya tengo como cuatro años con ellos y me encantan. Número tres, pantalones beige. Les recomiendo que inviertan en unos pantalones beige. Esto, no sé por qué todos tienen el cierre abajo. Los pantalones beige también combinan con absolutamente todo. Ahora, puede ser beige o blanco, no tiene que ser beige. Pueden conseguir unos blancos y siempre van a tener algo que ponerse. Este, estos no son a la cintura, son un poquito más abajo de la cintura. Y son un poquito más cortitos, pero me llegan justito en el talón. So, creo que esto es de una marca para chavas más bajitas. Este, a veces es muy difícil encontrar un pantalón perfecto, pero siento que esos jeans, esos jeans azules que les enseñé, me súper encantan. Y estos. Número cuatro, shorts. Otra de las cosas básicas es tener unos shorts blancos o beige. Este, a veces necesitas algo para, para el calor. Y siento que estos siempre se van a ver súper bonito. Si pueden conseguir unos que sean de vestir, mucho mejor, porque normalmente son de una tela más, como fresca. Este, hay unos que sí se transparentan. Por eso es muy importante buscar y buscar hasta que encuentres el perfecto. No, nada más te estoy diciendo que vayas y busques unos shorts blancos y ya. Te los tienes que probar, ver cómo lo sientes. Y a veces eso toma tiempo para todas estas prendas. Y los siguientes shorts son unos de mezclilla. Estos creo que ya los voy a tirar porque ya no me los pongo tanto. No sé, hay algo que no me gusta de ellos. Están bonitos, pero siento que están como que muy cortitos. Y creo que nomás para la playa me los pondría. So, creo que mi siguiente inversión va a ser unos shorts de mezclilla, pero más cómodos. Número cinco, una blusa blanca. Esa es una prenda, chicos, súper, súper básica. Disculpen, está súper arrugada. Pero estas blusas me encantan porque las puedes usar para llevar, para irte a trabajar. Te las puedes poner con esos shorts blancos, te vas a ver. O con los pantalones negros, con lo que sea, con unos jeans. Lo puedes hacer súper casual o más formal. No sé, como tú quieras. Esta es simplemente una camisa de cuello en B, con botones, manga larga y media pegadita. Yo tengo como tres diferentes tipos de blusitas blancas que son blancas, simples. No igualita a esto, pero otra es de cuello redondito, con unas mangas más zamponas, pero me encanta. No tiene que ser igual a esta. Ustedes busquen una que realmente se sientan cómodas poniéndose. Número cinco, es una camisa de cuello negra. Ahora, esta es un poquito más fresca porque es media, media, transparentiza y entra en el airecito bien rico. Pero esta es súper básica, igual combina con absolutamente todo, con todo esto que les estoy mostrando. Tengo otra que no tiene esta partecita de abajo. Pero esta es otra básica muy, muy recomendada. Si vives en un clima caluroso, no se lo recomiendo. Yo porque vivo en un lugar muy frío y a veces necesito cosas que me tapen un poquito más del frío. Una camisa blanca. Ahora, hay muchos tipos de camisas blancas. Esta es un poquito más cortita, pero pueden conseguir una de manga un poquito más larga y la pueden doblar. Y son súper cómodas y esto combina con absolutamente todo y me encantan. Y si no te gustan las mangas, puedes tener una blanquita como esta. Ahora, esto es un bodysuit, no es un básico. Pero yo lo considero como un básico. Hay miles de opciones que puedes hacer con estos tres colores. Estos colores que les estoy mostrando. Este, igual si viven en un clima más calientito, pueden irse con algo como esto. Ahora, esto no es un básico, pero esto es una camisa que hice un DIY. Le pegué esta piña. Para agregarle más personalidad a mi look. Este, se pueden poner súper creativos. Si no les gusta lo básico, básico. Ahora, este es un video de básicos. Pero, si no les gusta tan básico, recuerden que pueden customize su ropa a su gusto. Y esto es un ejemplo de ello. Igual, esta camisa es súper neutral. Y siento que las camisas básicas con algún tipo de diseño aquí van con todo. Mientras sean blancas o negras o beige o hasta un color de piel más como rosita. Otro básico, muy básico, es un suéter. Puede ser un suéter en B, en cuello normal. Como sea, como les guste más. Este es súper calientito, súper suavecito. Es gris. Pueden tener uno que sea beige o blanco o negro. Pero a mí me gusta muchísimo la ropa también gris. Es súper básica a veces. Y este es de manga larga y es súper pegadito. Pueden conseguir un suétercito más suelto, así más aguadito, más cómodo, más calientito. Acá tengo otro suéter básico. Este es una tela un poquito más ancho, pero igual un color súper neutral. Este es un color más beige y tiene unas mangas más exageradas. Pero siento que esto le agrega mucho estilo a un look básico. Este, con detallitos como esto. Y también tiene un cuellito. Otra prenda básica, el vestidito negro. Ahora, hay miles y miles de tipos de vestidos negros con diferentes estilos. Este, busca uno que sea más de tu gusto. A mí me gusta este de cuellito sin mangas y es pegadito. Y tengo este otro que es de tirantitos y es como de una tela de lace, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta tela? Y se me olvidó. Pero bueno, este es súper femenino y este es medio larguito. Llega como más abajito de las rodillas, pero se ve súper bonito. Y con esto puedo poner incluso alguna blusa blanca si quisiera. O una chaquetita que ahorita les voy a enseñar. Realmente puedes hacer mucho con un vestidito negro. Así que busca uno que se vea mejor en tu tipo de cuerpo. Si eres alta o bajita. Si quieres un vestido largo. Y lo padre de un vestido negro es de que lo puedes hacer súper formal o súper casual. Una blusa de seda. Otro básico que les recomiendo es esta blusita de tela de seda o silk. Y este, me encanta esta tela porque se ve súper elegante. Igual lo puedes vestir súper casual. Realmente puedes hacer mil combinaciones con esta blusita básica. Pero les recomiendo una negra, una beige o gris o blanca. Son puros colores neutrales. Así que yo tengo esta gris que me encanta. Un blazer negro. Este, les recomiendo un blazer. Que son como estas chaquetitas que son como de traje. No saben lo fregón que se ven este tipo de prendas en cualquier ropa que se pongan. Pueden ponerse jeans con la camiseta blanca. Con este blazer y con cualquiera de estos zapatitos que a continuación les voy a mostrar. Hace que tu look se vea muy... Oh, me encantan los blazers. Los amo. Y les recomiendo que inviertan en un buen blazer. Este yo lo compré en Zara. Este, no me salió tan caro porque estaba en descuento o algo así. Pueden comprar uno que sea más cortito a la cintura. El mío es largo. Me llega como abajito de la pompa. Pero este es un estilo como de boyfriend o de novio como le dicen en español. Y este, oh, se ve súper, súper elegante. Me súper encanta. Si no les gusta el color negro, también pueden conseguir un blazer en color. Adivinen. Beige o blanco. También tengo este blanco de aquí. Este me gusta porque está súper interesante. Porque vean. Uh, se transparenta. Y este tiene unos sombreras. Creo que sí se les dice. Unos shoulder pads. Y hacen que tus hombros se vean y te da una figura súper bonita. Este no tiene botones. Pero es así. El estilo hace que te veas muy así. Igual, muy elegante. Súper formal. Igual, este lo puedes combinar con cualquiera de las cosas que te muestro aquí. Y tu look se va a ver excelente. Me encantan los blazers, chicos. Inviertan en uno. Creo que les recomendaría, de todos modos, comprar. Empezar con uno de color negro. La siguiente cosa que les recomiendo es una chaqueta como esta. Hay unas que son un poquito más frescas. Y otras que son un poquito más calientitas. Esta está como que a la mitad. Solamente que esta tiene mangas negras. Pero por ser negro, esta chaqueta es súper, súper neutral. Les recomiendo que empiecen con una chaqueta de un solo color. A menos de que te guste este estilo. Este... Y que sea como un colorcito beige. Es súper básica esa prenda. Igual pueden empezar con una negra. Les digo, el color negro funciona para todo. Pero estas chaquetitas llegan abajito de la pompa. O más o menos a la rodilla. Hay unas que llegan más largas. Y se ven muy padres. Igual pueden conseguir una a la cintura. Si no les gusta este tipo de cosas. O de prendas, perdón. Pero igual esta la pueden combinar con todo lo que les estoy mostrando aquí. Aparte de beige, como les dije, consigan una negra. Yo tengo otra aquí que es como grisecita. Esta sí es como una... Como un suéter. Pero parece de esas chaquetas largas. Igual esta es muy larga. Esta es muy grande. Me queda muy grande. Pero me gusta ese estilo. Igual si no les gusta el color negro. O el color beige. Consigan otro color neutral. Sería uno grisecito. Uno blanco. Pero sí les diré que empiecen con una de color negro. Ahora nos vamos con los zapatos. El primer par básico que quieres tener son unos botines negros. Esto va con todo, todo lo que se pongan. Ahora este tiene un poquito de tacón. Pero son súper, súper cómodos. Hay unos que venden más chiquitos o más altos. Yo les recomiendo estos. Porque si quieres ponerte unos pantalones. Que queden poquito arribita de la bota. Eso se ve tan, tan cute. Y como les digo, va con todo. Pero no necesitas un tacón a fuerzas. Puede ser uno que no tenga tanto tacón. O casi nada de tacón. Como esta. Son súper, súper cómodas. Y este tiene como hoyitos ahí para que se ventile tu pie ahí. Se ven muy bonitas. Esta casi no la he usado porque he usado las otras muchísimo más. Pero cuando sé que voy a caminar mucho y no tengo nada que poner en mis zapatos. De menos sé que esto va a quedar con todo lo que me ponga. Recomiendo unas zapatillas. Igual pueden ser de tacón de 15 centímetros. Un tacón de punta redondada. Como ustedes quieran. Pero que sea de un color muy cercano a tu tono de piel. O como un color más cremita. Y este es un tacón, un wedge. Así que esto es súper cómodo. Igual pueden usar unas sandalias o algo que no tenga tacón. O pueden usar unos pumps. O cualquier otro tipo de zapato que a ustedes les llame la atención. Pero asegúrense de que sea de un color neutral. Así cuando digas que no tienes nada que ponerte. Ya vas a tener algo que ponerte. Y por último tenemos unos zapatitos o tenis blancos. Están medio sucios. Disculpen. Pero estos zapatos son súper cómodos. Estos los compré en Ross. De la marca Guess. Y este es mi segundo par de esta misma marca. Porque me súper encantan. Si ustedes viven en Estados Unidos y pueden conseguir este zapato. Comprenlo porque oh my gosh. Están súper bonitos. Y la verdad que poniéndote esta con cualquiera de estas cosas. Se ve súper súper divino. Y me súper encanta. Igual si ustedes son mujeres que les gusta usar tacones. Compren todos sus zapatos de tacones. Pero estos son los básicos. Que quedan más o menos con absolutamente todo. Para que estés cómoda. Pero como les digo depende de cada gusto. Ahora chicas no les estoy diciendo que necesitan a fuerzas tener esta ropa. O que solamente se necesita. Te necesitas poner estas ropas. Si a ti te gusta el color rosa. Está bien. Cómprate una blusa rosa. Cómprate una blusita de color rosa. Esa la vas a poder combinar con cualquiera de estas cosas. Si quieres unos pantalones con un diseñito. Cómpratelos. Igual con cualquiera de estas blusas que te pongas. Aunque sean estos de un color súper llamativo. Te va a quedar. Se va a ver súper bonito esto combinado con cualquiera de las cosas que les muestro. Si trabajan con neutrales. Y le agregan un toque de color. Se va a ver súper bonito. Otro ejemplo de los zapatitos que les quiero mostrar son estas. Este tiene un poquito más de diseños verde con estos tazos aquí. Igual de color de piel. Pero si tu estilo es de ponerle cositas. Tú compra las cosas a tu estilo. Imagínense que todas de nosotras tuviéramos las mismas prendas. Y todos nos veríamos igual. Aquí la cosa es de que con estos básicos. Tú vas a poder agregar. Por ejemplo formas un outfit y le agregas tu estilo. Con accesorios, con bolsas, con algo que te identifique a ti nada más. Si quieres blusitas más estampadas. Esta blusita queda con cualquiera de los pantalones y shorts que les mostré. Porque es un neutral. Si esta blusa fuera de color rojo porque ese es mi estilo. Me la pondría. Pero ya tengo algo con que ponérmela. Incluso con los zapatos y con la chamarra. Se vería súper bonito. El momento que tú tengas estas prendas básicas en tu closet. Ya no vas a poder decir que no tienes nada que ponerte. Porque si tienes algo que ponerte. Aquí la cosa es no más combinar diferentes looks. Así que bueno chicos. Espero que les haya ayudado este video. Déjenme saber si tienen alguna pregunta. Y bueno chicos. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Ay no se les olvide ver estos otros videitos de por aquí. Hasta luego. Mua.